Se sanan ahora y a la contaminación tuve una serpiente en contra de tus vidas para llevarte a los brazos de la muerte. Oh, en nombre de Jesús, recibe la vida de Dios, recibe la vida de Dios, recibe la vida de Dios. Porque hay heridas, hay heridas, hay heridas de serpientes que son venenosas, que son brutales. El Señor te muestra de veces que han sido mortidas y que venenos que no siguieron fueron mortales y que solamente la misericordia de Dios. Pero aún suelto el antiguo. 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 La sangre de Cristo. 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 Andula el poder del monopatrio. Andula el poder del veneno a la serpiente. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Recíbala, recíbala. Oh, el Espíritu de Dios, fluye, méjate, entra por sus penas, entra por su sistema. Anula el poder de tu veneno Aleluya La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre La sangre de Cristo tiene poder Hay poder de la sangre Hay poder de la sangre Que es la madre Esa que fue la madre de la cruz Esa sangre es para ti Recibe el soplo de vida Recibe el soplo de vida Recibe el soplo mujer Recibe la activación De la agenda de Dios Recibe la activación De la agenda de Dios Para tu vida mujer Recibe el propósito de Dios Muy cambiado El propósito de Dios Para tu vida mujer hermosa Preciosa El propósito de Dios Muy cambiado para ti Se reactiva Se reactiva la agenda divina Se reactiva el propósito divino de Dios Se reactiva Lo que Dios diseñó para ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe el gozo Porque alguien que te ha ido No puede ni siquiera gozarse En deleitarte Recibe el gozo de Dios Recibe el gozo de Dios Recibe la llenura del Espíritu Recibe el gozo de Dios Recibe la alegría Recibe el gozo de Dios Aleluya Tu boca se llenará de risa Tu boca se llenará de risa Tu lamento será cambiado como un aire Tu lamento será cambiado como una danza Oh Puede lanzar para tu padre Puede lanzar para él Y decirle Sufre el gozo de la salvación Sufre el gozo de la salvación Aleluya Recibe el gozo de la salvación Recibe el gozo de la salvación Hay un poder de Dios Hay un poder de Dios para tu vida Hay un antiguo que está Corriendo por tus penas Cuando el Dios lo venga con sus mentiras Dile Mire yo tengo la sangre de Cristo Tengo el antiguo Aleluya Recibe 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 Aleluya Dios dijo Hay victoria para ti mujer Hay victoria Como madre Hay victoria para ti Hay victoria para ti Como esposa Como abuela Como suena Como suena Como abuela Dios como empresaria Como una simple estudiante Aún tú hayas llegado de lejanas tierras Aún tú no tengas documentos Aún tú no tengas posibilidades humanas Hay una historia para ti Hay una cosa nueva que Dios hará contigo Hay una nueva visitación de Dios Hay una agenda de Dios Padre en el nombre de Jesús Por el poder de Dios Por el poder de tu palabra Por el poder de tu sangre Se levantan esas mujeres Revestidas de tu poder Se levantan esas mujeres Revestidas de tu gloria Se levantan esas mujeres ¡Victoriosas! Se levantan para transmitir la gloria de Dios Se levantan Se activan Y cuando hablo de levantar ¿Por qué está la costada? Estoy hablando del Espíritu ¡Oh! Aleluya Estoy hablando que se activa Y tú de ti El propósito de Dios Te levantas en el poder De la fuerza del Señor En el nombre de Jesús Quebrando todo contraataque Quebrando todo plan de venganza Reclamo la sabiduría de Dios Sobre tu vida Reclamo el poder de Dios Sobre ti Se activan las armaduras de Dios Porque cuando se camina En justicia, en verdad En paz, aleluya Cuando estamos aliviados Por el cielo ¡Oh! Recibimos la armadura de Dios Recibimos la espada Y con ellas nos protegemos Y podemos pelear Dice quebranta Como contraataque Plan de venganza Represaña Pero esa fusión Venganza El Dios lo quiere atar Contra ti Levanto un muro Levanto bachado Levanto bachado Levanto bachado Levanto bachado Alrededor de cada uno De los ministros Levanto bachado Levanto un muro Aleluya De protección Levanto bachado En el nombre de Jesús Un muro Donde le venga las tinieblas No mobran No mobran No mobran No mobran Salvar Y deses por debajo Y no mobran Apenas Las piñas Que vuelan Con los aires